Bueno, es parte de lo que está ocurriendo en el mundo. Seguimos con más aquí en BLM Noticias. Antes de presentar a quien está vía telefónica, quiero mostrar esta noticia que comentamos, las reformas y que tienen que ver directamente con los migrantes y todo el tema vinculado a la protección de los mismos. Hoy aparecía en Prensa Libre entonces esta noticia hablando de lo que los diputados consideran un elemento importante para proteger a los migrantes de urgencia nacional y con el argumento de proteger a esta población que migra de manera irregular en busca del sueño americano. Los diputados aprobaban reformas a la ley de migración, con lo cual se crean varios delitos que castigan a quienes trasladan grupos de personas hasta Estados Unidos, comúnmente llamado coyotes. Los migrantes avalan cárcel para estos coyotes, la normativa genera rechazo entre defensores de los derechos de los migrantes, la ley establece penas de hasta ocho años de prisión. Y por eso saludamos esta mañana a Alejandra Gordillo, ella es de la Comisión Nacional del Migrante y vamos a hablar de los cambios en esta ley. Buen día, Alejandra, gracias por acompañarnos. ¿Qué lectura hace usted de estas, bueno, modificaciones que se introducen a la ley del migrante? La escuchamos, buen día. Bienvenida a BLM Noticias. Sí, buenos días. Pues hay puntos positivos y negativos en cualquier tema de legislación. Lo importante es reflejar de que antes Guatemala no contaba con el delito de tráfico de personas ilícitos. O sea, Guatemala no contaba con una figura delictiva en la cual se podría encuadrar el tema del tráfico ilícito de personas. Entonces, Guatemala ya cuenta ahora con el delito. No existía esa tipificación dentro de la legislación guatemalteca. Y pues de lo que podríamos hablar de manera positiva es de que se regulan agravantes. El tráfico de personas en cuanto a menores, mujeres, cuando el tema de tráfico es facilitado por un funcionario, también es un agravante. El traficar con mujeres también puede ser un agravante, lo cual, pues en el tema de menores no acompañados, que ha sido un tema muy sensible desde el año pasado, pues definitivamente el menor, pues es uno de los sectores de la población más vulnerables en el tema migratorio, pues se genera un agravante cuando el delito es cometido para los que mencionamos. Sin embargo, se habla, ¿verdad?, de cuestiones negativas en cuanto siempre que se regulan estas figuras como el tráfico, pues lo que sucede es de que se encarezca este tipo de servicios ilícitos, ¿verdad? El tema del coyotaje se realizaba por los coyotes de una manera casi como que fuera una prestación de servicio legal. Veíamos en las comunidades que se promocionaban hasta en radios comunitarias. O sea que el regularlo puede ocasionar que se invisibilice el tema. Al invisibilizarse el tema, pues se encarezca este tipo de servicios. El flujo migratorio no se va a detener. O sea, los cuestionamientos muchas veces van en que este tipo de medidas no logran solucionar la problemática del país y la necesidad de muchas personas que tienen de emigrar hacia Estados Unidos por la falta de condiciones viables que existen en el país. Sin embargo, yo con Amigua vemos con buenos ojos el tema de que se haya incluido el regular, que una persona que ha perdido su inmueble, su vivienda, a través del tema del coyotaje, de las deudas del coyotaje, pueda recuperar su vivienda. Es increíble la cantidad de personas en Guatemala que han tenido que empeñar su casa para pagarle al coyote o porque no han podido pagar la deuda del coyotaje, han perdido su vivienda. La ley no es retroactiva, pero de ahora en adelante las personas que comprueben que han perdido su vivienda por el pago del coyotaje pueden de alguna manera recuperar su vivienda. El tema es de que las legislaciones, como en todos los países, no logran a veces controlar el fenómeno, la problemática, la necesidad de emigrar que tienen las personas por las necesidades que existen actualmente en el país y principalmente que cuando hay más control en estos temas lo que ocasiona es que se busquen otras rutas alternativas para evadir estos puestos de registro o para evadir a las autoridades y lo que ocasiona es que el migrante busque rutas más vulnerables y más peligrosas. Entonces esas son las observaciones negativas y positivas, cualquier tema pues tiene los dos lados de la moneda, ¿verdad? Pero sí creemos que es importante que Guatemala, que era uno de los pocos países que no tenía regulado el tráfico de personas ilícitos, pues cuente con la figura delictiva actualmente. Gracias Alejandra de la Comisión Nacional del Migrante, el tema cambios a esta ley que establece hasta ocho años de prisión, como decíamos, avalando cárcel para coyotes. Esta normativa ha generado algunas contradicciones, sobre todo para los defensores de los derechos del migrante. Gracias Alejandra por responder nuestra llamada telefónica, tema de la coyuntura nacional, hablando de la situación de nuestros hermanos migrantes, pero vamos vuelta a página esta mañana. Alberto Cardona nuevamente el que nos tiene un informe importante desde algún punto de la Ciudad Capital. Adelante. Con toda la información de lo que está ocurriendo en distintos puntos de la Ciudad Capital. Son noticias importantes que tenemos ya enseguida, las compartimos con ustedes. Vamos primero al deporte, entonces, y luego sí con Alberto. Cristina, adelante por favor. Gracias compañeros, seguimos compartiendo noticias del deporte nacional y a continuación destacamos el juego de ida en la gran final de la Liga Mayor de Fútbol Femenino. Además, hablamos de otras disciplinas como el pentatlón, porque sí, el pentatlonista Charles Fernández va a viajar a Catar para poder participar en este torneo de campeón de campeones. Así que estaremos esperando los detalles y dándole a conocer a ustedes la información. Este sábado inicia la serie final por el título en la Liga Mayor de Fútbol Femenino, con un duelo entre los dos mejores equipos del torneo, Unifut frente al Párez, en partidos de ida y vuelta, los cuales se realizarán en las canchas de Greenfield en Bosque de San Nicolás Misco. Unifut es el actual campeón y buscará su noveno título de forma consecutiva. En la ronda de semifinal eliminó el Deportivo Santa Isabel II Media Nueva, a quien derrotó en la vuelta con un categórico 8 por 0. Párez, por su parte, buscará su cuarto título y dejó en el camino en semifinales al equipo femenino del Zacachispas de Chiquimula. Lamentablemente por disposiciones de control de la Fedefut y su nuevo reglamento no pudieron participar a Matitlán, Xela, Jutiapanecas y Muniguate. El partido de ida será este sábado a las 3 de la tarde y la vuelta domingo 29 a las 11, ambos juegos en Greenfield. El pentatlonista Charles Fernández viajará el próximo martes rumbo a Qatar, donde competirá en el torreo campeón de campeones que tendrá lugar del 27 y 28 de este mes y que reúne a los mejores 18 de cada rama de este deporte o alado por la Federación Internacional de Pentatlon Moderno. Además de Fernández están confirmada la participación de los mexicanos Tamara Vega, Carmen Oribert, Ismael Errandez, Jorge Unzunza, medallistas en los Juegos Panamericanos de Toronto. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Más adelante seguimos compartiendo información del deporte internacional en BLM Noticias. Y ahora sí, Alberto Cardona, como habíamos dicho, gracias, Crista, por el reporte de todo lo que va a ocurrir en la jornada deportiva este fin de semana, pero nos vamos con Alberto. Exactamente, como les habíamos adelantado, él tiene información importante. En el sector de Carolingia, en estos precisos momentos, elementos de la Policía Nacional Civil están ingresando a una de las viviendas en este sector. Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de PNC, pues nos va a brindar más información. Sí, en este momento se está ingresando a uno de los domicilios con los cuales se trae una orden de allanamiento en el sector de la colonia Carolingia, en la zona 6 de Misco. Se está ingresando a los domicilios, se está asegurando el área para verificar si hay personas que tengan órdenes de aprehensión, específicamente en el tema de obstrucción extrusiva al tránsito, personas que tengan órdenes de captura por homicidio, homicidio en grado de templativa, en busca de pandilleros en esos allanamientos que se están realizando, 72 allanamientos en el sector del área de Carolingia, de Misco, zona 7, en Belén, en el sector de Las Rosas, también en El Milagro, en Chimaltenango, Zacatepeque, en Escuintla, hay varios allanamientos. En este momento se está ingresando para asegurar el área, se asegura el área para que pueda ingresar el fiscal actuante y se pueda determinar si hay personas que tengan órdenes de aprehensión en este lugar. Son presuntos integrantes de la clica Leroy Crisis Gangster de la Mara 18. Un sector muy peligroso, Jorge Adelerti. Se tenía conocimiento por los vecinos que denunciaron, fue muy importante para la Policía Nacional Civil la denuncia de los vecinos, se tenía conocimiento que se estaban reorganizando los delincuentes, ya acá se habían hecho varios allanamientos, se había saneado este sector y otra vez se están realizando los allanamientos para no permitir que los delincuentes acá se traten de organizar y fastidiar a las personas en el tema de extorsiones a tiendas o comercios, o incluso se tenía conocimiento que si tendría que ingresar aquí un camión repartidor de alguna golosina o algún refresco, tendría que pagar dinero. De esta manera hoy la Policía Nacional Civil tiene el compromiso con los guatemaltecos, el combate frontal, demostrando que no, que no va a ser así y que se va a capturar a los responsables de estos hechos. Gracias Jorge, muy amable. Como ustedes escuchan compañeros, son las declaraciones de Jorge Aguilar Chinchía, quien nos está comentando sobre los allanamientos que se están realizando en estos precisos momentos en el sector de Carolina. Son 72 allanamientos los que se llevan a nivel nacional. Ustedes pueden observar los elementos de la Policía Nacional Civil, muchos de ellos con armas de grueso calibre, debido a que este sector es uno de los más peligrosos, principalmente donde las pandillas realizan la serie de extorsiones y también son responsables de muchos asesinatos a pilotos del servicio urbano y extraurbano. Con esta información compañeros, regreso nuevamente a los estudios centrales de BLM Noticias. Bueno, es la información que tenemos a esta hora de la mañana, por supuesto, y ahora damos vuelta a página para hablar del clima. Exactamente, queremos saber las condiciones para hoy y el fin de semana en toda Guatemala, Lorraine. Vamos. Seguimos ampliando la información de las temperaturas para el resto de la jornada y también para lo que queda de esta semana. Colocamos en pantalla entonces este formato que nos indica que las temperaturas mínimas oscilan entre los 15 y los 16 grados entre sábado y martes. Las temperaturas máximas para sábado y lunes es de 24 grados centígrados, al igual que martes. Ha sido domingo de 25 grados centígrados. Las probabilidades de lluvia, como le presentamos el día de ayer, con respecto a las lluvias para el día domingo, pues se ha disminuido y se traslada para el día lunes. Para hoy se esperan intervalos de nubes y sol, temperaturas altas en torno a los 25 grados centígrados, que es nuestra temperatura máxima, y vientos del norte a este de 15 a 25 kilómetros por hora. En la tarde habrán algunas nubes y la temperatura podría bajar hasta los 17 grados el día de hoy, ya finalizando la semana, pero para el día sábado, domingo, lunes y martes tenemos temperaturas mínimas entre los 15 y 16 y máximas entre los 24 y 25 grados para que usted lo tome en consideración. Les recuerdo nuevamente las posibilidades de lluvia se extienden para el día lunes y posiblemente para el día domingo, entonces ya no tendremos tantas posibilidades de estas precipitaciones. Información del clima que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con más noticias. Bueno, ahí tenemos parte de las temperaturas, cómo se está comportando entonces y qué puede pasar el resto de la jornada. 18 es la actual, 24 la máxima para este día. Estamos en vivo desde Naranjo Mall compartiendo esto con ustedes. Pasándola muy bien y miren qué lindo, el árbol de Navidad. Son esos detalles que nos encantan y que encontramos aquí en Naranjo Mall. Y bueno, observando todo lo que hay por aquí, también el mundo de los espectáculos entra dentro de las noticias. LG 4K Ultra HD presenta Muchas gracias compañeros, exactamente ya es momento de hablar de las estrellas de carne y hueso y el mundo de la farándula, que es importante destacar y también damos a conocer acá en BLM Noticias. Les hablamos ahora de India porque censuran escenas de besos de James Bond en su nueva película de Spectre. Buscando pues esta nueva película de James Bond llega a los cines en India el viernes y las audiencias verán las usuales escenas de acción, de persecuciones, de autos y fiestas. Pero habrá muchos menos besos que la película normal. La Central Board of Films de India ha decidido censurar las escenas de besos de esta película de la gente 007, la más reciente de una serie de medidas para poder restringir el contenido por razones morales. El director de la Junta, Flaj Nihalani, dijo que en una agencia de noticias quedó escenas en la que Daniel Craig besaba a su coestrella Mónica Bellucci y pues otra actriz importante habían sido reducidas o habían sido quitadas. Nuestro trabajo es censurar la película según la clasificación.